Gracias, gracias, gracias por continuar con nosotros. En este es su espacio y su programa educativo y formativo, Plan Médico, desde la plataforma de Cachiche, ¿verdad que sí? Sí, sí, el programa informativo. Estamos hablando de hipotermia y ahora vamos a hablar de un tema que también produce hipotermia y también te lleva a la muerte, pero de otra fórmula. Y vamos a hablar específicamente del naufragio. Del naufragio. ¿Qué hay? Buscando exacto la definición precisa, doctor, del naufragio, tenemos como esa pérdida o estar perdido en un barco o que su barco se haya hundido. Ese es el náufrago. El Titanic es uno de los famosos náufragios. O quedarse varado en el medio del mar, como el Titanic. El Titanic es algo real, señores. Es algo que pasa. Hay muchas historias relacionadas a muchos náufragos en donde personas que han sobrevivido a ellos contaban cómo tiburones, por ejemplo, se comían a sus amigos, que se comían entre ellos, se mataban entre ellos, cómo se morían a su lado por hipotermia muchas veces, también por hambre, deshidratación. Y es algo sacado de una película de terror, pero que no deja de ser real. Y quizás no estamos pensando y sentados acá de manera muy segura en nuestro hogar, pero todo el que se ha montado en un crucero sabe de esa posibilidad y quizás pone un pie encima de esa embarcación con ese temor, aunque sea un 0,5% de que pueda haber una probabilidad de que pueda haber un náufragio. Entonces nosotros acá en Plan Médico, como siempre, tratamos temas que nos puedan ayudar a solucionar problemas. Como mencionaba anteriormente, tener las herramientas para darle solución y entender cómo funcionan las cosas. Y en el día de hoy es bueno comentar un poco sobre qué podemos hacer en caso de que existe una posibilidad no deseada de que estemos naufragados o que nuestra embarcación se haya perdido o se haya hundido en el mar, obviamente. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría que producción coloque la imagen que le había mandado a buscar con relación a una primera pregunta relacionada al naufragio. Y es si podemos tomar agua. ¿Podemos beber agua? Obviamente, si usted no tiene agua, y le voy a decir, mire, y eso me sorprende muchísimo. ¿Ahogarse? ¿Morirse de sed? O morirse de sed o beber agua. Muchas personas piensan, y yo me incluía dentro de ese grupo, de que no se podía tomar agua del mar. De que no se podía y que por eso no íbamos a morir de sed. ¿Qué pasa? Obviamente, es una agua que está muy cargada en minerales. Tiene cloro, tiene azufre, su nivel de sal es muy alta. Y obviamente, si tú la consumes en altas dosis, te vas a morir. Incluso es la principal causa de muerte en las personas que están naufragados porque comienzan a tomar agua del mar por la sensación y por la necesidad de beber agua que le está pidiendo su cuerpo por la deshidratación. Y lo que están haciendo es deshidratarse mucho más rápido. Ahora bien, es bueno conocer que el cuerpo puede durar semanas, semanas sin comer, pero no puede durar una semana sin tomar agua. Entonces, ¿cómo usted puede consumir agua de manera no saludable, sino de manera un poco segura si está en un naufragio? ¿Cómo tomar agua? ¿Cómo tomar agua del mar? Como yo le decía a producción anteriormente, no es bueno ni es idóneo dejar la sed postergar. Me explico, no es bueno aguantar mucha sed. Dice, no, yo no voy a beber agua del mar y me voy a tratar de aguantar con lo que tiene mi cuerpo dentro porque eso le va a producir mucha sed. Y una deshidratación tan grande que cuando usted vaya y se desespere a beber agua del mar, la va a beber en altas cantidades, en muchas cantidades. Y ahí es que vienen los problemas de salud a nivel del riñón, del hígado, de la piel, de quemaduras a nivel estomacal, por ese consumo excesivo de esa agua con alto grado de cloro, de azufre y de sal. Entonces, ¿cómo usted lo debe de consumir? ¿O qué usted debe de hacer? No aguantar la sed. Ir tomando pequeños sorbos de agua del mar de manera intermitente. En pequeñas dosis. Y cada vez que usted sienta, como que tiene que tomar un poquito de agua. Porque a pequeñas dosis, son pequeñas las cantidades de esos minerales que contiene esa agua a los cuales su cuerpo se va a enfrentar. Y es un obstáculo que de manera muy eficiente su cuerpo lo puede superar. Obviamente, si tú le metes mucha agua en mucha agua, no va a poder solucionarlo. Entonces, ellos mandan, los científicos, a que usted pueda consumir, y puede beber aproximadamente 500 mililitros o un litro de agua del mar al día. Y no es que usted se va a beber de un tiro o de dos vasos. Es de poco, de atraguito, de poco y un poco. Pero no es que vamos a decir que bebí ahora, los tres minutos, eso es como a los 30 minutos, la una hora, bebé de chin en chin, para comenzar como a obviar y a tratar de hacerle frente a esos obstáculos. Y eso es lo que busca que la gran concentración de fluido sólido que entra a tu cuerpo no entre bruscamente. Porque si lo entramos en dosis pequeñas, el hígado, el riñón y el cuerpo busca la manera de manejarlo. Ahora, si tú le metes una sobredosis de sal y una sobredosis de todos estos componentes químicos que tiene el agua de mar, entonces estamos inundando de manera brusca y forzando al riñón a que haga un superesfuerzo. Y ahí viene la muerte renal. Y puede morir, como tú dices, deshidratado, aunque esté tomando mucha agua porque la sal te deshidrata. Y te pone que te hincha. Entonces, impide el funcionamiento. Y lo más peligroso, señores, es que su corazón está preparado para manejar una cantidad de líquido. Tiene la capacidad de 5 a 7 litros de sangre. Si te mete 2 litros de sal, eso va para su cuerpo y no va a salir. Entonces, va a producir también falla renal, falla cardíaca y muerte, incluso nada más por tomar el agua. Simplemente por eso. O sea, no, que si tú no te ahogas, porque te la tengas que beber, porque te está ahogando, porque también te la puedes beber de golpe, de manera obligatoria, cuando tú no puedes salir a flote y tienes que beber agua para salir. Bebí agua. Eso lo decimos a los muchachos antes. Bebí agua. Me hiciste beber agua porque tenía que respirar, entonces ahí tragaba el agua. Exacto. Entonces, otra pregunta interesante. ¿Cómo me alimento en el mar? ¿Cómo yo me alimento en el mar? ¿Por qué? Obviamente tenemos que comer. Es más importante, obviamente, beber agua que comer. Como lo decía en un principio, tú puedes durar semanas sin comer, pero sin beber agua no puedes durar una semana y menos en un naufragio. Pero te mueres de las dos maneras. Te mueres de las dos maneras, pero de una manera mucho más lenta. Y hay problemas. Si usted está deshidratado, si no ha habido agua y usted come peor todavía, porque su cuerpo va a comenzar a utilizar la poca agua que tiene para comenzar a procesar esos alimentos, o sea, que si usted no ha bebido agua, no coma tampoco. ¿Y dónde va a sacar alimento? Fácil, fácil. Los científicos buscaron del mar, usted lo saca. Si usted no tiene una latica ahí de espagueti o de frijoles o comida, no tiene nada. Y usted no quiere comerse a su amigo. ¿Quién quiere comer carne de seres humanos? Nadie quiere comer carne de seres humanos. Hay dos formas de comer, si usted está en un naufragio. Pescando, pero para eso tiene que tener el equipo. Obviamente, si usted anda quizás de una embarcación de manera turística, estaba pescando, puede ser, tenga su pesca y puede comérselo. ¿Cómo lo va a cocinar? No sé, habría que ver maneras de cómo crear fuego o el crudo se lo va a comer. No, ponerlo en el sol que se seque. Bueno, la sal también lo cocina un ching, le da un sin sazón. Bien sazonado ya de por sí, porque están salados todos. Entonces, esa es la primera forma. Y la segunda forma, en dado caso de que usted no tenga esa red para pescar, es comerse el plantón que se encuentra pegado en la superficie del barco y también en el ancla. Esa cosa que uno ve como moho, como algas verdes que se le pegan. Esa alga usted se la puede comer. Son nutritivas, son saludables. Incluso esas algas, ese planto es rico en antioxidantes y en beta caroteno. Por eso que se lo compara mucho con las batatas. Usted lo puede consumir. Obviamente, si usted siente un sabor muy ácido y muy agrio, déjelo, porque se va morir tan malo. Usted no tiene que sentir nada. Es como comer nada, pero está comiendo algo. O sea, con eso se puede mantener. Así que si no le gustan los vegetales, hay problemas. Y si usted comiendo un ching, aparece un cangrejito, una jaivita, también la mastica, eso no hace nada. Porque algo tiene que venir pegado. Hay una película que hizo Tom, no, Tom Cruise, uno se llama este. ¿Cuál? El que hizo Running, el que hizo El Código de Da Vinci. Este personaje. ¿Pero cuál? ¿La que hizo como un naufragio? No, el personaje es este señor que hizo una película llamada Naufragio. No es Tom Cruise, él tiene Tom Hand. Tom Hand. Sí, Tom Hand. Él hace todo esto. ¿Quién es un barco como viejo, estilo de antes, como salvaje? No, fue un avión. Era un avión que se había caído por una tormenta y el único sobreviviente y que pudo llegar a una isla fue él. Y en ese señor pasó toda, pero llegó a una isla. Luego para salir de ahí fue la cosa más difícil, pero también pudo lograr llegar a que lo encontraran una embarcación, luego que hizo una barca y salió. Pero el naufragio si sobrevive y puede encontrar donde quedarse, pasa mucho, pero también la mayoría mueren porque mueren por insolación del sol, mueren por la sed y mueren por hambre. Entonces, ambas son difíciles. Lo ideal es pedirle a Dios cuando usted se monte en esto que eso es seguro y que va a ser bueno y que esté preparado porque las comunicaciones ahora son muy buenas y se puede informar. Y también los cruceros tienen muchos botes, muchos botes que pueden avergar hasta 400 personas cada bote. O sea que es muy difícil que si un barco se hunde o queda en un naufragio la gente se muera. Si da tiempo que se montan los botes. Ahora si es de un avión hay problema. El avión es para abajo que va. Ese está jodón. Tiene parte también porque hay aviones que han aterrizado en el mar y han hecho la posibilidad de salvar a gran parte de la tripulación. Pero nosotros en sí lo que queremos dejar con ustedes que aunque hablamos de esto es específicamente como una parte cultural en el conocimiento porque en las historias hemos conocido mucho naufragio y hemos oído historias que han sido muy fuertes y otras historias que han sido bonitas porque terminan al final. Pero lo más importante es qué hacer como dice Brawley si en un momento nos toca no necesariamente naufragio sino también una tormenta de esta que se presentan porque llegan de pronto y antes eran más peligrosas porque antes no había medios de radares que explicaban lo que venía. Las tormentas aparecían de golpe y acababan con embarcaciones completas. Dice que en uno de los últimos viajes que Colón fue llegando a Cádiz a España se había una tormenta ahí llegando y las barcas tuvieron que desparcirse y llegaron una por tu gato por otro lado porque la agarró y eso fue llegando ya y por suerte en su sitio. Y recuerdo que de las tres naves la Santa María fue la que naufragó aquí y ahí hicieron el fuente de la Navidad que fue el primer fuerte que dejaron aquí los españoles para luego volver. ¿Y cómo usted sabe tanto? ¿Qué historia? ¿Qué es lo que yo no estoy leyendo? No, no leímos la escuela eso se cuela. ¿Usted se acuerda de eso o no? Oye que sí. Te lo leí ahorita para eso. ¿Usted se acuerda de todo eso? Claro, claro. Esa es la cultura. ¿Y por qué uno ahora no se recuerda de nada? Ah, porque estamos en mucha tecnología y nos hemos olvidado de estos libros. Claro, ¿para qué recuerdas si lo tenemos al clino? Mentira, señores. Tenemos que estudiar. Quisiera yo tener esa habilidad que tiene el doctor. Entonces, para terminar, consejos básicos para hacerle frente a un naufragio. En primer lugar, como mencionábamos, tratar de consumir aproximadamente 500 mililitros o un litro de agua del mar pero de manera intermitente, no de un tiro para así evitar que su cuerpo reciba toda esa carga de minerales no deseados y así que las cantidades de esos minerales sean pocas para hacerle frente. De igual manera, mantener la calma, bajar la respiración porque una persona muy nerviosa, una persona ansiosa, una persona que no esté calmada, también es un factor de riesgo a que se muera más rápido en una embarcación. Y también usted tiene la posibilidad de consumir un poco de su orina. Consumir orina es una posibilidad. Es bien salada también. Es bien salada pero hay que hacerlo. Yo no sé si usted sabe ver la del otro pero cuando se acabe la orina que usted va a hacer ya va a tener que ver entonces el agua del mar. Y tratar de no perder la esperanza porque si ya se encuentra en esa situación que usted va a hacer no se va a poner loco. Buscar la manera de tratar de sobrevivir y esperar. Obviamente, si tiene una pistola de bengala, lanzar la bengala, quedarse en el mismo lugar, si tiene un radio tratar de utilizarlo por la noche porque las conexiones y las redes en las noches son mucho más potentes y pues incluso si tiene un espejo puede hacer el reflejo con el espejo como si fuese reflectores de luz y tratar de quedarse en el mismo lugar si tiene un ángel y si no, pues ya usted sabe nos vemos será entonces en la próxima vida. Pero señores, recuerden que acá en Plan Médico ya para terminar hablamos siempre de contenidos que valen la pena, contenidos que nos pueden ayudar a nosotros tanto a los jóvenes, a los niños, a las personas envejecidas, entre todo el mundo que estemos acá en el planeta Tierra a tratar de sobrevivir y a tratar de tener una vida mucho más plena una vida llena de conocimiento para enfrentar las adversidades que la vida conlleva en sí porque las rosas tienen espinas o sea que también los problemas son parte de la vida lo que no podemos derrumbarnos con los problemas porque todo es terrenal el cuerpo también se va a quedar aquí y la parte espiritual que es lo que tenemos desde hace miles y miles de años atrás antes de llegar a la Tierra va a volver al lugar en donde estaba que nos recordemos que somos nosotros no sabemos cuando usted muera en el lugar donde usted va a recordar yo era Rafael Guzmán no, no usted no es Rafael Guzmán ese fue el nombre que le pusieron usted es otra cosa que todavía no conoce y yo tampoco sé Nuestro Padre Celestial que está en los cielos sí sabe quiénes somos y allá volveremos Bueno, términalo ahí entonces Bueno, señores tratemos de ser felices hagámosle bien sin mirar a quién ayudemos al necesitado y compartamos los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestras manos también compartamos la parte material los alimentos el cuidado y sobre todo compartan la felicidad a través de los buenos saludos de ser agradecidos de darle gracias a nuestro Padre Celestial y sobre todo permitir que fluya de manera armónica y especial esta comunicación que hemos establecido a través de esta plataforma de Cachicha para que Plan Médico llegue a cada uno de ustedes de manera especial con un punto educativo y sobre todo con elementos que lo van a enriquecer Claro que sí Señores, nos vemos en una próxima entrega hasta el próximo viernes con Dios mediante Hasta la próxima Nos vemos